Latin Code Week presenta al equipo de Puerto Rico, UniSearchity. Una vez finalizado el secundario, los estudiantes deben elegir qué carrera van a estudiar y esta decisión es fundamental para sus vidas. UniSearchity es una aplicación que pone a disposición de los jóvenes diferentes herramientas para que puedan elegir la mejor universidad. Explora las vocaciones según conocimientos e intereses del alumno y facilita información sobre admisiones universitarias. UniSearchity también informa sobre exámenes y requisitos de GPA, promedio de calificaciones. Calcula el IGS, índice general de solicitud. Conoce residencias para estudiantes. Comunica sobre becas universitarias. Asesora sobre préstamos estudiantiles. Elija el ganador de Latin Code Week 2018 ingresando a HTTPS 2 puntos doble slash www.latincodeweek.org slash votación